hola mis amigos de jatar y les saluda sobre un montón ya tengo ustedes un excelente día en el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de intercambio iónico este es un proceso que es que se realiza en las paredes o sea cuando el agua está en contacto con el medio poroso entonces dentro de las paredes existe un intercambiador que es un exchanger ya que tiene una serie de iones ok para ser cambiados entonces qué significa que cuando los componentes del agua subterránea van a poderse intercambiar con estos cationes ya entonces algunos de los componentes del agua subterráneas van a quedarse heridos y unos y otros iones van a salir entonces eso es lo que vamos a simular ahora con frixi dentro de acuífera es muy bueno no es tan complicado bueno tampoco no es tan simple pero lo vamos a hacer ya ok aquí en documentos ya vamos a hacer uno que se llama crédito ok entonces hacemos acá un nuevo archivo que se va a llamar hay un exchange le cambiamos de nombre hay un ex change punto y recuerden que para acuífera tiene que ser siempre como fix y acuífera siempre tiene que ser con acuífera con in lo de aquí lo editamos con cualquier editor también ya y aquí vamos a poner un título recuerden que también necesitan un título aquí gran water ok entonces vamos a hacer solución 1 ok las unidades van a ser milimoles per litro si no son moles el ph va a ser de 7 la alcalinidad alcalinidad alcalin y que va a ser de 12.5 como hc o 3 menos en realidad da lo mismo esto lo he probado con varias combinaciones siempre es lo mismo siempre aporta la misma alcalinidad el va a ser el azufre de 608.5 como s o 4 el sodio va a ser 80 el magnesio va a ser 111.5 va a ser 111.5 el calcio va a ser 10.4 y aquí ok entonces esta es el ph y las los aniones que es la alcalinidad y el sulfato y los cationes que son sodio magnesio y calcio pero hay una superficie cambiadora intercambiadora exchange 1 entonces que esta de acá tiene sea x2 entonces esta puede liberar calcio y tiene 0.2 moles de esto y tenemos n a x y esto tiene 0.5 ok entonces también puede liberar sodio entonces vamos a ver cuáles son o sea primero vamos a ver cuánto de los componentes se han ido a la superficie intercambiadora no y a su vez cuánto ha sido liberado de sodio y de calcio y acá vamos a ok entonces con esto lo guardamos y de ahí vamos a la aplicación de acuífera ok entonces vamos a acuífera punto jatari labs punto com ya y luego de acá nos vamos a lo guiar ok vamos a estar al segundo ya con su clave con su correo su clave ok muy bien vamos a hacer un proyecto que se llama ion y en es change se recomienda que el nombre del proyecto sea muy corto y no tenga espacios ok en la descripción ya pueden poner y aquí va aquí a edit entonces vamos a frixi vamos a cargar el documento que nosotros hemos puesto hay un exchange ok listo entonces aquí está lo que hemos puesto y luego de ahí vamos a correrlo con la base de frixi lo seleccionamos y lo corremos muy bien si ha corrido todo bien acá debes ir en off run porque hay veces que hemos puesto algo equivocado entonces no te da toda la ok no te da toda la acá te salen algunos errores luego lo compilamos y acá vemos el ejemplo ¿no? entonces tenemos esto la alcalinidad calcio magnesio sodio esto es todo lo que hemos iniciado tiene un pH de 7 y tiene un porcentaje de 1.59 de error ¿no? el calcio está como bicarbonato y como como bicarbonato y está como bicarbonato de magnesio como CO2 disuelto y así ¿no? no ese es el carbón no inorgánico dentro del carbono dentro del calcio está como calcio libre o como sulfato de calcio el magnesio está como sulfato de magnesio el sodio está libre en su mayoría y así ¿no? y aquí tenemos los los índices de saturación y aquí viene la la superficie ¿no? y que tenemos que si bien al principio teníamos 0.2 moles ahora tenemos 0.36 6 mili eh no al principio teníamos ok al principio teníamos 0.2 moles ya y ahora tenemos 0.366 moles ya entonces significa que calcio sodio ha salido del sistema para irse a la superficie claro y eso es verdad porque al principio tenemos 80 mili moles y ahora tenemos de sodio 80 mili moles de sodio 80 mili moles de sodio teníamos al principio ah no no ya no disculpen al principio teníamos eh medio mol o tenemos 500 mili moles ya y ahora tenemos 366 significa que el sodio de la superficie ha entrado a la composición ¿no? entonces y esto de acá ha subido porque al principio teníamos 80 mili moles ok ya porque al principio teníamos 10 mili moles y ahora tenemos eh 29 mili moles ¿no? y el magnesio que era el el magnesio que no estaba en la superficie pero si ahora ha entrado o sea que ahora tenemos 86 mili moles ya eh pero al principio nosotros teníamos 115 mili moles y ahora solo tenemos 27 mili moles ok estoy haciendo la conversión ya entonces eso es lo que ha pasado que parte del magnesio se ha entrado a la a la composición y eso ha hecho que parte del sodio y del calcio a su vez salga a la solución ¿no? entonces parte del magnesio ha entrado a la superficie y eso ha hecho que el sodio y el calcio a su vez salga a la solución ¿no? entonces ha aumentado un poco el pH y el porcentaje de errores está en 1.19 ¿no? entonces ¿en qué impacta esto? por ejemplo en los índices de saturación acá voy a copiar el url que ustedes pueden hacer esto entonces si ustedes quieren comparar el índice de saturación ya este es para la la solución inicial ya vemos que que está este subsaturada respecto de hidrógeno de azufre no de H2S ya y acá vemos que ya no está tan saturada subsaturada ok 20 ya pero está mucho más saturada respecto de oxígeno ¿no? entonces y luego bueno respecto a la argonita la calcita estas hay un poco de o sea ya empieza a estar un poco de o sea ya empieza a tener valores positivos o sea ya empieza a estar sobresaturado ya un poco ¿no? y respecto de el amoníaco bueno sí o sea recién aparece acá ¿no? antes no lo estaba o sea no era ok y así ¿no? entonces luego hemos visto también en la descripción bueno y también hay que ver el efecto en la distribución de especies bueno este es un ejercicio muy interesante de lo que viene a ser el intercambio iónico en superficies ya dentro de frixi y que se puede hacer a través de aquífer dentro con frixi dentro de aquífer espero les haya gustado ya nos vemos en otro vídeo